La ciudad de Fabio ha sido nombrada como un trendsetter city del año 2022. Este premio fue ganado por el servicio en línea para reportar preocupaciones que ganó la categoría de tecnología y seguridad. Esta categoría reconoce a los avances en el uso de la tecnología para mejorar la comunicación o servicios para la comunidad que fue implementado en diciembre del 2021. La ciudad además fue reconocida por sus servicios y programas de compromiso cívico que promueve sostenibilidad medioambiental. Fabio también volvió a ganar por segunda vez consecutiva la comunidad voluntaria del año por ejemplificar el espíritu de servicio, por la participación en iniciativas voluntarias en toda la ciudad. Enhorabuena para la ciudad de Fabio.